Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa de El Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, hola, ¿qué tal amigos de El Economista? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y más que listos para disfrutar de este nuevo capítulo de Oye Cracks. Mi nombre es Jimena Bravo y para mí es un gusto que nos acompañen en estas conversaciones con grandes expertos. El día de hoy hablaremos de un tema que particularmente a mí me encanta que es el marketing y las ventas, que son una dupla inseparable la verdad para todos los negocios y precisamente el día de hoy tengo no solo a uno sino a dos cracks en este tema que son pertenecientes a la familia Intélicis. Ellos son Yuli Lozada, directora de Mercadotecnia y Fernando Morales, quien es director de socios de negocios de precisamente Intélicis. Ellos nos hablarán precisamente de cómo esta dupla puede ser fundamental para los negocios, precisamente cómo puede ayudar a crear soluciones a través de la tecnología también, a través de toda su expertise que ellos tienen. Así que bienvenidos, Yuli. ¿Cómo estás, Fernando? Es un gusto que el día de hoy nos acompañen por acá. Un gusto, un gusto. Muchas gracias a pues a todo tu auditorio. Gracias por recibirnos. Estamos encantados de estar aquí contigo. Es un placer, Fernando. Yuli, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jimena, por la invitación. Para nosotros es un placer y una responsabilidad enorme aquí como cracks compartir información con el público que nos escucha. Claro, y creo que será sumamente valioso escucharlos el día de hoy. Y precisamente me gustaría iniciar esta conversación porque me platicaron un poquito sobre ustedes, cómo llegaron a este mundo de los negocios, el marketing, las ventas y cómo toda su experiencia la han traído a inteligencia. Platíquenme un poquito. Bueno, pues yo soy colombiana, nací en Cali, Colombia y tengo 15 años de experiencia tanto en Colombia como en México en temas relacionados con marketing. Y bueno, mi vida profesional me ha permitido adquirir experiencia y conocimiento en compañías de diferentes tipos de industria, ¿no? En diferentes roles, equipos interdisciplinarios, multiculturales, con diferentes objetivos y con diferentes tipos de negocio. Estamos hablando de la banca, por ejemplo, consumo masivo, constructoras y finalmente el mundo de la tecnología. Entonces creo que esta experiencia enriquece mi perfil y me permite hoy tener una mirada integral de lo que son el marketing, la importancia que tienen las compañías independientemente de su naturaleza y pues es lo que hace que hoy está en Intelis y siendo la directora de marketing pues con un foco particular porque es un negocio B2B y eso hace que pues el marketing tenga que adaptarse a las necesidades justo del negocio. Sin embargo, creo que toda la experiencia que ha sido retadora, aleccionadora, te da como una mirada integral de cómo debe ser una estrategia de marketing para un negocio como Intelisys. Hoy soy la responsable del área de mercadotecnia de la compañía. Muy feliz de ser parte de la familia Intelisys. La verdad, me siento honrada de hacer parte de este equipo, un equipo aplomado, un equipo focalizado en el logro que siempre está buscando agregar valor. Y bueno, ese es mi reto actual. Estoy muy feliz de estar allí y bueno, es una labor que desempeño con total satisfacción y con un foco especial en el resultado, ¿no? Que creo que es algo que en ocasiones el marketing pierde de foco. Es decir, un marketing que no se focaliza en generar ingresos en ocasiones termina siendo percibido como vanidad para las marcas. Y creo que ahí está como el principal reto cuando uno es líder de un área. Y es decir, y más de marketing es, el marketing es bellísimo, ¿no? Y además luce un montón desde la belleza que tiene, ¿no? La publicidad. Con muchísimas aristas, ¿no? Sí, con muchas aristas. La publicidad, el, no sé, el empaque, el eslogan, el copy es bellísimo. Pero si todo eso no se traduce en ingreso para la compañía, terminan siendo vanidades, ¿no? Entonces creo que eso es como de los principales retos más en un negocio como en el que nos desempeñamos hoy. Totalmente, Yolito. Fernando, platicame un poquito más sobre los, ¿qué te ha llevado a los negocios? Bueno, de, prácticamente yo siempre he estado en el mercado del TIC. Ok. Desde mis primeros comienzos estuve en AT&T, en la oficina de representación en México, en la parte de la tarjeta corporativa de larga distancia, o sea, siempre, prácticamente, o por no decir siempre, en la parte de ventas, en la parte comercial, y en la parte de relaciones públicas, que yo siempre lo diré, si eres vendedor tienes que manejar bien las relaciones públicas. Definitivamente. Si no, no, no lo concibo de otra manera. Entonces, te hablo de mis comienzos a los 24 años de edad, o sea, hace poquito. Hace, ayer. Ayer. Entonces, tomando eso en cuenta, pues, primero fue AT&T, luego fue ASPEL, empresa hermana hasta hace poco tiempo de Intélicis. Entonces, nosotros hoy seguimos pertenciendo al Grupo Financiero Inbursa, y el camino a lo largo de estos años, a estos 27 años, ha sido, ha sido de verdad creo que muy interesante y una gran experiencia. Porque además son 27 años que si nos ponemos a ver en dónde estaba el mercado del TIC ahí, en dónde está hoy, pues, es un brinco cuántico. Pero ha sido muy interesante y lo que dice Yuli, no puedo estar más de acuerdo, el tema, y además es hoy el tema central del programa Separar Marketing de Ventas, pues, casi casi es un sacrilegio, ¿no? Total. Tienen que estar inevitablemente unidos, inevitablemente trabajando como uno solo. Entonces, mi experiencia es de muchos años en este mercado cambiante, cuya constante es el cambio, y creo que muy interesante. La verdad, muy agradecido de estar aquí en tu programa, y espero que podamos compartir cosas interesantes para todo. Por supuesto. Sí, y precisamente ahorita que me hablabas como de esta trayectoria, y tú también, Yuli, me gustaría que platicaran un poquito de cómo ha sido esa transición, sobre todo en la parte tecnológica, en el marketing, en las ventas, cómo ha sido esa transición desde hace un tiempo que iniciaron sus carreras al día de hoy. ¿Cuál es lo principal que hay en marketing, en ventas? ¿Cuáles son los retos de hoy en día? Bueno, Jimena, yo creo que la tecnología siempre trae ventajas, retos, ¿no? Pero creo que en el marketing, la tecnología, sin lugar a dudas, ha proporcionado data. Claro. ¿No? Data que procesada se convierte en información que te permite tomar mejores decisiones. Y creo que siempre han existido sistemas que nos han dado información con respecto a lo que sucede, a lo que hacemos, pero hoy mucho más. El hecho de que aparezca, por ejemplo, el internet, ¿no? Y que permite tanto el tema del marketing, y luego que esta rama del marketing digital tome tanta fuerza, hace que todas las herramientas asociadas a medición del comportamiento del marketing en el mundo digital, pues tomen mucho peso. Sí. ¿No? Porque ahí resulta que hoy está la forma de conectarnos directamente con el consumidor. Y desplazó el marketing digital a otros tipos de hacer marketing, ¿no? Entonces, la tecnología hoy nos proporciona mucha más información que la que podríamos tener hace 15 años cuando yo inicié en este mundo. Y al proporcionarnos más información, se convierte en un reto cada vez tomar decisiones basadas en datos. Por supuesto. ¿No? Entonces, ser data driven creo que es el presente. Yo creo que ya no es el futuro, es el presente. Ya es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo, ¿no? Como cada vez el canal me está respondiendo a cada acción que yo haga y como yo, con base en esos datos y en esa reacción del público final, ajusto mis acciones, mis estrategias y voy enfocada a lograr un resultado. Entonces, yo creo que la data, sin lugar a dudas, ha sido uno de los principales cambios. No porque antes no la tuviéramos, sino porque ahora la obtenemos en grandes cantidades y de manera inmediata. Sí. ¿No? O sea, no hay necesidad de hacer grandes procesamientos de datos para poder obtenerla. Y hoy está así, digamos, de mayor acceso y en cantidades enormes que nos permiten identificar patrones de comportamiento de nuestro consumidor final. También obtener insights con base en sus respuestas literales de cada uno de ellos que lo que hacen es que nutren nuestra estrategia. Creo que esa es como la primera. Y la segunda que identifico es la automatización. Claro. ¿No? Antes el marketing requería justo como de una, de una, de un monitoreo o de un seguimiento. Claro. Que implicaba mucho trabajo manual y que justo por estar a veces pensando en el detalle, en la manualidad, nos queda menos tiempo para pensar y para ser estratégicos. Sí. Y creo que ahora el marketing está mucho más automatizado y eso es una gran ventaja que nos ha dado la tecnología. Totalmente. En muchos aspectos, lo podemos también ver desde diferentes ángulos, pero creo que viéndolo desde el lado positivo, creo que te facilita la automatización, te facilita los procesos asociados al marketing. Te, te libera también de una carga operativa para que hoy te dediques a pensar en lo realmente importante que es la estrategia y las ideas que puedan llegar a cambiar el resultado. Entonces, considero que esas dos han sido lo que yo, lo que veo que han sido como los principales retos que la tecnología ha traído al tema del marketing. Luego, y para finalizar, todo el tema de plataformas que facilitan la administración de la información asociada con nuestros clientes o nuestros consumidores finales se han convertido en herramientas fundamentales para la gestión, ¿no? O sea, antes nos costaba mucho identificar de manera separada y única quiénes eran nuestros consumidores. Sí. Ahora hay demasiadas herramientas, ¿no? Para conocerlos perfectamente. Para conocerlos perfectamente, para tener la trazabilidad de ellos. Saber quién es Jimena Bravo, qué compra, dónde compra, cada cuánto compra. ¿Por qué lo compra? Porque lo compra, que seguramente lo puede alimentar de otra información que en el negocio B2B es de la misma forma. Es decir, quiénes son nuestros clientes, dónde están, qué soluciones tienen, qué podría ser interesante para ellos ofrecerles. Y creo que antes el marketing no tenía esas herramientas y era un reto el tener identificada cada uno de tus clientes o de tus usuarios. Que esto es una línea muy delgada porque estoy hablando desde el marketing, pero también sé que esto tiene mucho que ver con el ejercicio de Fernando en las ventas. Es decir, estas herramientas que nos permiten administrar las relaciones con los clientes son herramientas que nos sirven a ambas áreas, ¿no? A ambos equipos, pero nacen justo en el primer contacto o la historia nace en el primer contacto que tiene que ver con marketing. Y que se traduce totalmente en una mejor experiencia y soluciones, ¿no? Para tanto sus clientes, usuarios, o sea, creo que es fundamental. Muy importante lo que dices, Jimena, porque creo que las tres, tanto la data como la automatización, como las plataformas que condensan información, lo que nos han permitido justo es eso hoy, ¿no? Brindar una mejor experiencia al usuario y a su vez esa mejor experiencia se convierte en un factor que fortalece la relación o el engagement con la marca. Y eso, digamos, como resultado final se traduce en un cliente satisfecho que compra y que recompra y que se mantiene en el tiempo. Entonces, creo que, qué buen comentario porque justo creo que esos tres factores que para mí son diferenciales importantes en cómo hacíamos marketing antes y cómo lo hacemos ahora gracias a la tecnología, lo que nos han facilitado es brindar una mejor experiencia al cliente y poner al cliente en el centro de la estrategia, ¿no? Cuando antes quizá, yo creo que nos perdíamos en otras variables que también son importantes y que hacen parte de, pero hoy también la tecnología nos ha permitido, gracias a toda la información que nos proporciona, poner al cliente en el centro, ¿no? Es nuestro usuario y es el eje de nuestro ecosistema en temas de marketing. Totalmente. Tú, Fer, en términos de ventas, ¿cuáles son los retos que ves al día de hoy? Bueno, muchos. Yo me gustaría abordar el tema desde dos perspectivas. Una, lo que dice Yuli, creo que esto ha evolucionado tan vertiginosamente, tan vorazmente, que desde luego las empresas tenemos que tener la mayor información posible para tomar la mejor decisión en el momento. Sí. Creo que el gran diferenciador es la velocidad con el que surgen las cosas. Desde un error, desde un éxito, ¿no? El hecho de que todo se haga viral en cuestión de segundos, ¿no? Esto nos pone en un escaparate que se tienen que hacer mucho mejor las cosas que antes. Claro. Sinceramente. Pero también hay cosas que no cambian. Y es cómo atiendes al cliente. Claro. Creo que hay reglas de negocio que no deben nunca cambiar, ¿no? Y ahorita Yuli comentaba, y creo que muy, muy atinadamente, el hecho de que el cliente tiene que estar en el centro. Si las empresas no comulgamos con eso y lo hacemos realmente parte de nuestra filosofía, de nuestra cultura, ahí estamos equivocados. No importa lo demás, ¿eh? No importa el big data, no importa la velocidad, las plataformas, no importa nada de lo demás. Incluso que conozcas muy bien a tu competencia. Si para ti el cliente no es una prioridad y no es lo más importante. Claro. Ahí, ahí, ahí. Puedes frenar la mejor tecnología, la mejor todo. Así es. Así es. Ahora, hay temas que antes, hasta hace relativamente poco, te hablo de dos décadas, pues hasta era, hasta era un commodity tener un ERP. Ajá. Podías no tenerlo. Sí. Hoy me parece que si no lo tienes, no estás desfasado con el mundo. Estás muy atrás. En otros siglos. En el siglo pasado. Literal. Sí. En el siglo pasado. Sí. Entonces, hay cosas que ya no son si quieres, ¿no? Si realmente buscas estar en el mercado y ser líder y estar dentro de una competencia que te permita atender a tus clientes, sí me parece que hay cosas que hoy tienes que tener. Y no porque seamos de intélices, pero estamos hablando en general, ¿no? Por supuesto. Es como hoy no tener un celular, no tener un móvil, ¿no? No tener internet. No tener internet, ¿no? O que tu empresa hoy siga facturando con algún sistema que no está dentro de un mundo que nosotros llamamos un, obviamente, un sistema de gestión completo, un ERP, ¿no? O que estés atendiendo a un mercado de clientes, mercados de consumo, estés dando un servicio y no cuentes con un CRM, ¿no? Son cosas que hoy sí no son concebibles. Sí. Y hasta hace relativamente poco, hablo de 25 años, esto podías hacerlo y podías seguir estando a la vanguardia o podías seguir siendo un líder. Ejemplos tenemos muchos. Algunos de ellos hoy, afortunadamente, clientes nuestros hace esos mismos años que menciono. Entonces, me parece que hay cosas que no cambian y no deberían cambiar y hay otras que afortunadamente están cambiando. Totalmente de acuerdo contigo, Fer. Y precisamente ahorita que me platicaban dos desde sus ámbitos y desde sus rubros, me gustaría ver cómo es que combinan ambas cosas. Cómo combinan el marketing y las ventas y por qué son una dupla inseparable. Incluso ustedes, ¿por qué son tan esenciales uno del otro? Ay, Jime, yo creo que somos una dupla inseparable con una relación que yo creo que en cualquier compañía, ¿no? Tiende a ser sine qua non. No puede existir una sin el otro. Bueno, yo considero que es porque ambos trabajamos en pro del mismo objetivo. Claro. Sí. De ofrecer justo una solución de valor a nuestros clientes y convertirnos en la solución idónea para la necesidad que él tiene, ¿no? Y los dos estamos trabajando en pro de ello. O sea, ese es nuestro objetivo, que el cliente resuelva su problema o el dolor que tiene con el producto, la solución, independientemente de la naturaleza del negocio que nosotros tenemos. Es una relación muy estrecha que nos retroalimenta mutuamente porque el marketing considero yo que sin lugar a dudas aporta todo el tiempo al mantenimiento del liderazgo de una compañía en el mercado. Todo el tiempo lo está haciendo. ¿Cómo lo hace? Bueno, teniendo un objetivo claro y teniendo acciones concretas que apoyen esos objetivos. Pero independientemente de lo que haga marketing, que puede ser fantástico, excepcional, si eso al final no se traduce en que el equipo de ventas lo convierta en una realidad, es decir, en encontrar a ese cliente y satisfacerlo, pues nada de lo que hacemos desde el área de marketing brilla o justo, digamos, se vuelve efectivo, ¿no? Entonces, marketing todo el tiempo está buscando los prospectos ideales e idóneos, los anhelados para la marca. A través de esta data, ¿no? A través de la data, de diferentes tipos de estrategia que dependiendo del negocio se van adaptando porque no es lo mismo ir al consumidor B2C, bueno, o estar en un negocio B2C a un consumidor final de un bien masivo puede ser que a un B2B que puede ser una compañía con unas características específicas. Pero nuestro reto, sin lugar a dudas, es encontrar la mayor cantidad de prospectos o de personas, de compañías interesadas en una solución. Cada vez hacerlo mejor, ¿no? Con una segmentación más focalizada, ¿no? A través de diferentes tipos de estrategias que seguramente más adelante podemos hablar de esas estrategias y de los ingredientes que puedan llegar a tener para cautivar a esas audiencias. Y podemos hacerlo todo, pero justo ahí es donde somos inseparables. Porque si eso no se traduce en un final feliz del lado de ventas, entonces, pues, no luce, no brilla y no cumple con el objetivo. Entonces, por eso creo que es una relación... No se pueden soltar. No nos podemos soltar. Pero creo que también hay algo muy valioso que viene del lado de ventas que nutre a marketing. Así como nosotros nutrimos el área de ventas a través de nuestro mejor esfuerzo por conseguir los prospectos idóneos, por posicionar la marca, por ofrecer contenidos de valor y en estrategias que hacemos, ventas para nosotros es un input fundamental de la estrategia de marketing. Todos los hallazgos del área de ventas que obtienen en su trabajo en campo, en el contacto directo con el cliente final, hacen que toda esa información de valor nutra nuestra estrategia, que la alimentemos para que justo con base en esa información encontremos cada vez mejores prospectos, ¿no? que vean en una solución como la nuestra la idoneidad para su problema. Entonces, yo por eso considero que somos inseparables. Ok, totalmente de acuerdo. Y Fer, precisamente me gustaría que también nos platicaras un poquito desde el negocio de las tecnologías de la información. ¿Tú cuáles son o cuáles crees que son las estrategias esenciales precisamente para hacer la diferencia en este negocio? Bueno, desde el punto de vista comercial y como nosotros lo hacemos, lo comenté brevemente hace un momento como introducción de esta pregunta que me haces muy interesante, creo que es, a ver, tenemos que buscar lealtad en el cliente, creo que en las ventas tiene que ser uno muy honesto, muy transparente, muy claro con el cliente. Y esa es la manera como te van a dar relaciones a largo plazo. Sí. El hecho de tener un acercamiento con el cliente, lo dijo muy bien Julia hace un momento, determinar y detectar los dolores, que es lo que te está doliendo en tu empresa, que es donde sientes que estás adoleciendo de algo, tratar de identificarlo y desde luego mapearlo dentro de nuestro sistema. Cualquiera que esté vendamos, ¿no? Porque no solo vendemos un RP, como seguramente lo sabes, Jiménez. Cualquiera de nuestras soluciones, ¿cómo podemos satisfacer tu necesidad? ¿Cómo podemos ayudarte en ese dolor? Creo que la única manera real de tener clientes a largo plazo y poder atenderlos es de manera transparente, clara, honesta y afortunadamente nosotros en Intelisys, tenemos más de 2.800 grupos de empresas hoy siendo clientes nuestros. Eso habla por sí solo. Por supuesto. Con un promedio, digo, Julia tendrá mejor que yo la información sin duda, pero unos 17 años en promedio nuestros clientes con nosotros. Estamos hablando que tenemos clientes de hace 25, 26, 28 años, y tenemos clientes que cerramos la semana pasada. Claro. Entonces, esto nos posiciona y nos compromete a dar cada vez mejor servicio. Otro de los temas que son fundamentales de cómo creo que se debe vender tecnología, más allá de lo que acabo de comentar, es estar a la vanguardia de lo que se necesita. Claro. Y la vanguardia hoy, pues sabemos que es la inteligencia artificial, y la vanguardia hoy sabemos que es utilizar tecnología de punta en todo lo que hacemos, y que nuestros clientes saben que vamos a estar trabajando en pro de esto para ellos, en cada uno de nuestros releases o en cada una de nuestras nuevas versiones a ellos. Y, bueno, seguramente lo tocaremos más adelante, y tener un canal formal y tener un canal especializado y certificado como el que tenemos en Intelisys es fundamental. Claro. Es, digamos, nuestros brazos, nuestros ojos, ¿no? Es la manera como de verdad llegamos a cada rincón de México y Latinoamérica a través de ellos, que de otra manera sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces, eso último quería comentarlo porque es la manera como llegamos a ellos, reitero, cumpliendo con todos los estándares de certificación y de capacitación que la marca le exige a nuestro canal. Completamente, estoy muy de acuerdo contigo, Fer. Precisamente también esta parte de la cercanía, ¿no?, con los clientes creo que es fundamental. Hoy en día estamos en un mundo como con tecnología, todo el tiempo estamos conectados, ¿no? Pero al final del día creo que lo más importante es este acercamiento y esta, como dices, también honestidad con los clientes. Creo que tocas temas muy importantes. Adelante, Yuli. Jime, yo ahí me parece muy valioso lo que dice Fer, y considero que para Intel, si es una compañía mexicana con 37 años de experiencia en el mercado, en el mercado de software, específicamente de soluciones ERP, que es nuestro core de negocio, es sin lugar a dudas un reto mantenerse vigente y mantenerse como líder en este mercado. Y independientemente justo, porque creo que la información que compartimos y de lo que estamos hablando parte de la generalidad, también no necesariamente del tipo de negocio. En este caso, hablando de estrategias que te permiten mantenerte como una compañía de software líder en el mercado ERP, coincido con lo que mencionaba Fernando y me gustaría agregar un par más. O sea, considero que el tener una solución verticalizada según las necesidades de cada industria, hace que para el usuario final sea relevante el que la solución resuelva los problemas del nicho. No es lo mismo un hotel que una constructora, o no es lo mismo una comercializadora que una inmobiliaria o una agencia de autos. Y creo que esa es una estrategia a resaltar y que me parece muy importante. Es decir, pongo al cliente en el centro y verticalizo, ¿no? Verticalizo según la necesidad del cliente. Y lo segundo creo que es el hecho de que estemos siempre actualizados. Y me refiero actualizados a las normas, ¿no? A lo contable, a lo fiscal, pero es una solución actualizada. Y eso justo creo que nos mantiene muy fuertes. Y creo que también aplica en la generalidad. Es decir, independientemente de cuál sea tu nicho, si tu solución no está a la vanguardia, como decía Fer, si no es punta de lanza, entonces, por más marketing que hagamos, si no hay un producto que te esté soportando, pues no tendrá esto el efecto que estamos buscando. Tercero, creo que la tecnología y los avances nos han permitido también cada vez tener mejores tiempos de implementación. Y creo que justo esta velocidad de la que hablaba Fer, es muy importante tenerla en cuenta como una estrategia de diferenciación, ¿no? Es decir, cada vez este tema de implementaciones con metodologías Agile y estar trabajando con todo este tema de optimizar tiempos y de hacerlo con estándares de calidad, ¿no? Y con mayor rapidez hace que se convierta en un diferencial. Y justo la tercera, la cuarta, perdón, es muy importante innovar y arriesgarse. Es la palabra, ¿no? Justo. ¿Cuál es la única forma de saber si funciona? Intentándolo, haciéndolo, no sabemos. Y creo que... Y esta prueba y error, ¿no? A prueba y error. Y entonces Fer decía, ah, inteligencia artificial. Ah, N cosas que salen todos los días en el mundo de la tecnología, ¿no? Creo que es importante atreverse a innovar. Porque creo que hay que estar probando. Y seguramente, independientemente de cuál sea el resultado, ya es un aprendizaje el atreverse a crear soluciones innovadoras en el mercado. Sí, sobre todo en una industria que literalmente siempre vamos tarde, ¿no? Siempre están saliendo cosas nuevas. Siempre hay que estar innovando. Siempre vamos tarde. Me encanta eso. Sí, siempre vamos tarde porque hoy inteligencia artificial y ya todo tiene inteligencia artificial, ¿no? Y justamente este tema me gustaría tocarlo y abordarlo porque creo que la inteligencia artificial hoy en día está en boca de todos. Así es. Es la palabra. Y precisamente me gustaría preguntarles, ¿cuál es o cómo han integrado en Intelisis esta inteligencia artificial? ¿Cómo ha sido parte de ustedes, tanto en ventas como en marketing? ¿Cómo lo han integrado? Desde la parte de ventas te lo digo. Tenemos que ser muy cautelosos cuando hablamos de inteligencia artificial. Sí. Porque es como hablar de disciplina. Ok. Subjetivo. Sí. Sí, sí me explico. Hay muchas empresas que dicen que tienen inteligencia artificial. Y en realidad, ¿no? En Intelisis la estamos innovando y estamos entrando en la inteligencia artificial de manera directa. Es decir, a través de hablar de forma directa con tu información en tu base de datos. Y eso te permite a ti el poder tener información muy rápida. No solo a través de dashboard, sino a través de este lenguaje. Ok. Chat. GPT. Ajá. Chat GPT a través de información muy rápida. Que, como siempre, el secreto es, si radica en tu base de datos, la tienes. Claro. Nada más, ¿cómo la explotas? Entonces, esto lo estamos haciendo ya y lo estamos ya lanzando en la próxima versión de Intelisis, en la 7000. Y lo que desde luego, desde luego estamos ofreciendo es la segunda y tercera generación en los siguientes releases que tenemos. Pero esto, esto es real. Lo que te quiero decir con esto es que también tenemos que ser cautelosos, porque hoy decirlo, pues para decirlo cualquiera. Claro. Para demostrarlo y tenerlo en tu producto y ser de calidad un ofrecimiento al mercado, es ahí donde me parece que vuelvo al principio de ser muy honesto y muy directo con el mercado. Intelisis sí ofrece inteligencia artificial en su próxima versión y es no solo de enorme uso, sino de enorme utilidad para todos nuestros clientes que desde luego se actualizan a nuestra nueva versión. Sí, por supuesto. Pues la inteligencia artificial yo creo que hoy ha venido a sumar en nuestro ejercicio. Sí. No solamente, y que es importante y es justo pues nuestra solución, o sea, estamos incorporando inteligencia artificial en nuestra solución, pero también en nuestras formas de hacer las cosas y específicamente en el tema de marketing. Y quiero contar una experiencia de cómo nos ha servido. Claro. Es decir, hoy tenemos un bot educado que nos ayuda a perfilar cada vez mejor a nuestros prospectos. Se vuelve como un filtro inicial de cuando una persona entra a nuestro sitio web y quiere saber más sobre Intelisis, quien le da la información inicial o quien lo perfile inicialmente es un bot, que está educado y que justo cuando ya le ha hecho el perfilamiento inicial, es un asistente virtual, que lo que hace es que perfila a las personas y luego de ello, ya cuando pasa este primer filtro, lo que hacemos es que ya lo atiende una persona, un humano, una persona de mi equipo, el área de telemarketing. Que no se ha perdido también esta parte humana, que es fundamental. Pero lo que hace es que primero te optimiza el tiempo de calificación porque ya te hace una precalificación que es fundamental y es muy importante. Y lo segundo es que ya te da un prospecto con una mejor perfilación y más cercano a lo que estamos buscando, que también es muy, muy importante porque en ocasiones se invierte mucho tiempo en perfilar cuando si hay una herramienta que lo puede hacer inicialmente por ti y te ahorra, por llamarlo de la mejor manera, el tiempo que le dedicas a esa perfilación base y ya te pasa el prospecto más afinado y te dice de entrada, esta persona hace match con las características de un cliente intelisis, pues ya estamos del otro lado porque esa optimización del tiempo hace justo que ese tiempo lo podamos dedicar a los prospectos más cercanos a adquirir una solución como la nuestra. Creo que de esa forma hoy lo estamos haciendo en el marketing. En fin, yo creo que me parece que es un buen inicio para nosotros de ver cómo la inteligencia artificial le puede servir a nuestro quehacer hoy. Y que no hay que tenerle miedo y como dices, hay que atrevernos un poquito también a ir experimentando con esta parte. Y, por ejemplo, también ahorita me gustaría hablar un poquito sobre las soluciones que tienen ustedes, ¿no? Que justamente integran estas herramientas en términos de ERP, de CRM, me parece también, si no me equivoco. Entonces, me gustaría que igual me hablaran un poquito de cómo estas herramientas y estas soluciones son fundamentales el día de hoy para las empresas, ¿no? Ya lo mencionabas hace un ratito, Fer, pero pláticame un poquito y me gustaría que abarcáramos más esta parte. ¿Por qué es tan esencial tener este tipo de herramientas? Claro, pues si me permite, Yuli, desde luego, me complementas. Tenemos hoy un portafolio de soluciones muy amplio. Desde luego, nuestro core business es el ERP. Claro. Pero ha crecido y tenemos muchas otras soluciones hoy que complementan y permiten realmente que este portafolio sea muy rico y la oferta sea muy interesante al mercado. Total. Además del ERP, tenemos CRM, tenemos PMS, que es la parte para hoteles, la solución en hotelería. Pero al mismo tiempo, tenemos no solo otros productos, sino verticalizaciones, como mencionaba correctamente, Yuli. Es decir, tenemos mercado inmobiliario y atendemos al mercado inmobiliario y somos líderes del mercado inmobiliario, el mercado automotriz. También tenemos soluciones para el mercado agrícola, cosa que es muy interesante y no lo escuchas mucho en el mercado. ¿Cómo llevar a cabo todo? Y no soy experto en el tema, por eso no quiero ahondar, pero nuestra solución sí te permite llevar a cabo todo un proceso completo, hasta la cosecha del producto, el almacenamiento del mismo, etcétera. Y eso poca gente lo sabe. Además de todo ello, tenemos configuraciones especiales. Por ejemplo, poca gente sabe que Intélicis es líder en el mercado o sector colchones. Tenemos a las principales fabricantes de colchones de México. No es una verticalización como tal, es una configuración especial en nuestro sistema que nos hace expertos en el sector. Sector ferretero, servicios, retail. Que no es una cosa fácil adaptarse a todos estos sectores y entenderlos, que también es fundamental. Correcto, Jimé, entenderlos, saber, repito, qué es lo que requieren y cómo lo necesitan. Porque el verdadero secreto de una solución es entender al cliente, entender el mercado. Y desde luego diferentes apps, portales, que enriquecen y ofrecen un tema muy interesante. Hoy que un producto no tenga interfaz o que no ofrezca soluciones de e-commerce, B2B, B2C, pues es también inconcebible. Entonces, también ofrecemos esto a nuestros clientes. Entonces, soluciones integrales. Soluciones integrales. Entonces, si te fijas, no solo son soluciones stand-alone, que lo son, sino que conviven entre sí y se pueden interfazar ofreciendo, de verdad, soluciones de primer nivel a clientes mundialmente conocidos en México y de México para el mundo. Correcto. Ok, maravilloso, Julia. Algo que quieras agregar en este sentido. No, creo que Fer lo expuso muy bien. Me parece que es un portafolio robusto, integral y con un respaldo de que somos la casa fabricante. Y creo que eso es un respaldo increíble. Somos una compañía mexicana, casa fabricante y distribuidora. Y creo que eso da, pues, un respaldo y una tranquilidad para nuestros clientes. De acuerdo. Mucha confianza. Y precisamente también en este sentido, me gustaría que hablara, no recuerdo quién lo había mencionado, de los canales de distribución de Intélicis. Háblenme un poquito más al respecto. Con mucho gusto. Creo que hoy el canal de distribución de Intélicis, de los últimos 10 años para acá, ha tenido una madurez muy interesante. Esto es porque hemos, nos hemos empeñado en que nuestro canal sea tan eficiente como la marca. Y esto es fácil de decir, muy difícil de lograr. Total. Tenemos canales, nosotros le llamamos socios de negocio. De ahí viene, de ahí viene el nombre del puesto. Que somos eso, somos asociados en un negocio que buscamos que sea de largo plazo con nuestro cliente. Evidentemente, tenemos algunos socios que llevan 24 o 25 años con nosotros siendo socios de negocio. Es decir, es una relación de muy largo plazo en donde conocen a la perfección nuestros productos y la necesidad de nuestros clientes. Hoy tenemos canales de distribución en tres figuras principales, Gimel. Yo te diría el socio referente, que es aquel que nos pone donde hay negocio. Claro. El socio comercial, que es el que tiene la relación con el cliente y nos pone donde hay negocio, pero además nos lleva de la mano todo el proceso. Y el socio de valor agregado. Que el socio de valor agregado es nuestro, es nuestro canal premium. Es decir, es quien conoce muy bien nuestras soluciones, las implementa, las lleva a cabo, las instala y da la consultoría a nuestros clientes. Y la que conoce a la perfección nuestros productos. Entonces, es básicamente este resumen de tres figuras comerciales. Es nuestro canal. Y tenemos canales de no solo mucha experiencia, sino geográficamente distribuidos a lo largo y ancho de la república. Y también en Latinoamérica. Tenemos nuestra oficina, hay que mencionarlo, nuestro hub para Latinoamérica en Panamá, desde donde coordinamos también este esfuerzo con nuestros canales para Latinoamérica. Prácticamente Centroamérica, Colombia, Ecuador, Colombia. Si no se me escapó algo. Ay, me gustaría agregar que si alguna persona que nos está escuchando está interesado en ser socio de negocio Intélicis, nos puede visitar en www.intélicis.com, en la postaña Socios de Negocio. Ahí hay un formulario y los invitamos a si están interesados, puedan rellenar la información y con todo gusto van a recibir una llamada de parte de la marca, pues para entender justo cuáles son las inquietudes o las que tienen al respecto y se puedan convertir en un socio de negocio Intélicis. Ok, me parece maravilloso y cómo usan también justo estas herramientas tecnológicas. Y finalmente, lamentablemente ya nos vamos a ir cerrando este capítulo, me encantaría platicar con ustedes muchísimo más tiempo, pero finalmente me gustaría que me contaran un poquito de qué consejos le darían ustedes a las empresas, precisamente en términos de marketing, de ventas, para fortalecer sus equipos y para fortalecer sus relaciones en este sentido. ¿Qué les dirían ustedes? Jime, yo creo que mi mayor consejo es propiciar siempre el trabajo en equipo. Y una retroalimentación, estar abierto a esa retroalimentación de manera bilateral. Es decir, no somos competencia, somos un equipo que trabaja en conjunto por un mismo objetivo. Y tanto marketing tiene mucho que aportar y que nutrir al área de ventas como viceversa. El área de ventas tiene mucho que aportar y que nutrir al área de marketing. Entonces mi consejo es hay que trabajar en equipo. No hay que perder de vista que somos dos áreas hermanas, que no podemos convivir la una sin la otra. Que todas, dos, nos podemos nutrir de manera mutua. Y creo que el estar abierto a hacerlo hace una gran diferencia. Todos tenemos claros, y lo considero así, es decir, el área de ventas tiene clara cuál es su responsabilidad. El área de marketing tiene clara cuál es su responsabilidad. Aquí lo que estamos buscando es unirnos para ofrecer justo la mejor experiencia posible al cliente. Encontrar el mayor número de clientes posible. Y que eso a su vez se convierta en el logro de los objetivos de la empresa. Entonces mi llamado es a trabajar en equipo. Ok, me parece maravilloso, Fernando. Poco más que agregar, me parece que es exactamente por ahí. Es un muy buen trabajo en equipo donde tenemos muy claros, ¿no? Dónde empieza la responsabilidad de uno. Y no diría dónde acaba porque la responsabilidad es de todos. Claro. Yo te diría, con un símil muy forzado, ¿no? Marketing y ventas como la dupla inseparable que es, pues, por lo que estamos aquí reunidos platicando, es un poco llevándolo al mundo del fútbol como si el número 10 da un centro al delantero, al número 9, y este remata a gol. Si remata bien, es gol, y es el éxito del número 10 y del número 9 y del equipo. Si no, no es éxito para ninguno de los dos ni para el equipo. Es decir, es muy difícil decir en dónde empieza la responsabilidad de uno, en dónde acaba. Lo que es muy importante es tener muy clara la labor y la misión de cada uno como parte integral de un equipo. Si trabajamos con disciplina, desde luego, de manera ardua, trabajar en el mercado de TIC es muy difícil. Es demandante, es complicado, y el que diga que no, pues, es que no ha trabajado en el mercado de TIC. Sí, pero mi mejor consejo sería, sí, trabajar a pesar de muchas cosas y debido y debido a muchas cosas. Tenemos muchas cosas muy interesantes en este mercado. La verdad es un mercado muy noble que nos permite siempre estar a la vanguardia y siempre estar actualizados, pero también es un mercado muy difícil. Entonces, creo que no hay muchos secretos más que trabajo arduo y buen trabajo en equipo, como ya lo dijo Yuli. Y que creo que lo llevan a cabo muy bien. Y precisamente, me gustaría que dieran algún mensaje final, algo que le quieran decir a la audiencia antes de irnos, algo que quieran comentarles. Más sobre Intélicis, próximos eventos. Bueno, a todos nuestros oyentes de Oye Cracks, queremos invitarlos a que conozcan más sobre Intélicis, a que visiten nuestro sitio web www.intélicis.com. Además, que nos sigan en nuestras redes sociales y que si quieren estar actualizados sobre todo lo que tenemos para ofrecerles, se conecten con nosotros también en nuestro podcast, Conecta con Intélicis, que tiene un episodio cada dos semanas y que está hecho justo para compartir información de valor y conocimiento con toda nuestra audiencia. Entonces, los invitamos a que conozcan más sobre Intélicis en nuestro sitio web y en nuestras plataformas. Me parece maravilloso. Pues muchísimas gracias, Yuli, Fernando. Fue un placer para mí a platicar con ustedes, que nos compartieran toda su experiencia. Y, por supuesto, también invito a toda nuestra audiencia a conocer más sobre Intélicis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado tanto de este episodio como yo. Y nos vemos en un próximo episodio de Oye Cracks. Los invito también a ver todas nuestras redes sociales de El Economista y visitar, por supuesto, nuestro sitio web para conocer las mejores noticias de negocios. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego, Fernando. Hasta luego. Gracias, Jime. Gracias, Jime. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. El Economista Podcast.